Amigos, bienvenidos a una edición más de En la Calle Dicen. Gracias por estar con nosotros a través del 44.3 y también a través de nuestras plataformas digitales, Facebook y YouTube que nos encuentra simplemente teclando UACJ TV Oficial. Y pues el tema de hoy es muy, muy interesante. En la calle dicen que la música clásica es aburrida. Y pues el día de hoy para eso hemos invitado al maestro Lisandro que nos acompañe en esta plática y que nos, bueno, simplemente vamos a platicar al respecto de esta temática que encontramos en la calle, en la sociedad, con la gente en general, esta idea de que la música clásica no solo dicen que es aburrida, sino que se duermen, que no le entienden, que es para cierta clase social. Incluso en internet encontramos esa respuesta por parte de la gente que la clase, que la música clásica... Es elitista. Es elitista para cierta clase social. Entonces encontramos varios aspectos o varias simplemente ideas que tiene la gente acerca de la música clásica. Lisandro, para iniciar con la plática te quiero preguntar si dentro de esta música clásica, bueno, hay música clásica de todos los géneros, ¿verdad? Pero en esta música clásica, porque esta sinfónica, concierto de cámara, recital de piano, ¿encontramos géneros, encontramos estilos, encontramos diversidad dentro de esta llamada música clásica? Bueno, sí, sí encontramos diferencia, pero primero necesito que me digas quién anda diciéndose en la calle, porque vamos a tener conflicto. Mucha gente. No, no te creas. Mira, en realidad esa es una idea errónea que se tiene en principio. La música clásica per se es la música que se compuso durante el siglo XVIII. La música clásica comprende un periodo artístico que va de relativamente cercano a 1750 a 1820 y tantos. Se marca en 1827 como la muerte de Beethoven y ahí ese periodo es propiamente la música clásica. Lo que se hizo precisamente en esta distinción de distintos géneros musicales es agrupar como música clásica toda la música que se creó desde la Edad Media hasta finales del siglo XX. Bueno, sí, más o menos. Eso se conoce como música clásica contemporánea. Pero en realidad, pues hablar de música clásica es así como comprender música que se compuso en menos de un siglo. Ahora, dentro de la música clásica en el conocimiento o en el argot popular, pues en realidad existen distintos géneros. Está la música vocal de la Edad Media, está el canto gregoriano, está la música renacentista, está la música instrumental renacentista, está la música barroca, está la música coral barroca, está la música vocal barroca, está la música clásica, está la música instrumental, está la música vocal clásica, está la música vocal barroca, está la ópera clásica, está la ópera romántica y todas las versiones de la música romántica y luego ya de las vanguardias o del siglo XX, ¿no? Entonces, lo que la gente dice en la calle como música clásica, pues en realidad comprende todo lo que suena abierto, todo lo que no es popular cabe dentro de lo que la gente comprende como música clásica, ¿no? Entonces, por el simple hecho de variedad, pues ya el argumento de que la música clásica es aburrida, bye, tengo que confesarlo, músico, me dedico a esto, me apasiona, director, orquestal, todo el asunto, yo también hay música clásica que me da sueño, pero no tiene que ver con que sea parte de la música clásica, así como hay música popular que me da sueño, tiene que ver con el desglosamiento de los cuatro fundamentos de la música, que son melodía, armonía, timbre y ritmo. Muy bien, y bueno, vamos a dejarlo así, música clásica, dentro de este tipo o estilo de música, ¿qué es lo que más se te hace a ti relevante, qué es lo más destacable, ¿qué es lo que más te apasiona o qué es lo que más te gusta en este estilo de música? Bueno, en realidad me apasiona de este tipo de música, pero me apasiona de toda la música, igual géneros populares, a mí me encantan, yo escucho troa, me gusta escuchar buen pop, me gusta escuchar buen rock, me gusta escuchar regional mexicano, me gusta la banda, entonces lo que me gusta de la música tiene que ver con esta posibilidad que tiene de comunicar y de conectar personas que no tienen ni siquiera que estar vivas en el mismo periodo, no tienen que hablar el mismo lenguaje o el mismo idioma, porque el lenguaje musical es otro lenguaje, no tienen que pertenecer a la misma nación ni al mismo punto geográfico, o sea, simplemente existe esta coordinación y comunicación entre personas, entonces eso es lo que me encanta, el otro está escuchando una versión de música de banda, son rolas de banda, que están interpretados en un género acústico, medio balada pop, tienen muy buenas letras, que bueno, a lo mejor se distorsiona, porque lo escuchas con la bandona y con el clarinete chillón, y con la tuba que también me gusta, pero luego le quitas ese elemento, y te concentras en otro, y te das cuenta que hay valor, está padre, entonces yo, y el músico que diga, que no, a mí me gusta solamente la música clásica, entonces está sesgando como su capacidad de poder acceder, conocer e interpretar la música, Muy bien, ahora, pues a lo largo de tu trayectoria como músico, como director, como intérprete, seguramente te has topado con este tipo de argumentos, quizá esta pregunta es más con este giro sociológico, pero, ¿a qué crees que se deba que la gente tenga este tipo de ideas? ¿De dónde sale esta idea de que la música clásica es aburrida, y por ende mucha gente ya pone una barrera, una pared, y no, esa música no es para mí, ¿para qué escucharla? O en la radio que tenemos, estaciones donde transmiten o se emite música, la gente simplemente le cambia, ¿a qué crees que se deba este tipo de comportamientos, o simplemente de ideas? Yo pienso, bueno, sé que históricamente esta división se generó, o empezó a alejarse de la realidad social, una vez entrado lo que conocemos como la ilustración, pasando la ilustración ya el romanticismo, lo que se generó es que antes de eso la música ciertamente le pertenecía solamente a la clase social alta, durante muchos siglos la iglesia controlaba la creación musical, y luego después con las cortes la música se limitaba y el entrenamiento musical estaba limitado solamente para la gente de la burguesía, pero entonces ya con este surgimiento de una nueva clase social a través de la ilustración, o durante la ilustración fue que empezó a tener, ahora sí que decimos el público de a pie, pudo tener acceso a esta música, y entonces empezaron a identificar todas esas manifestaciones anteriores a la música como algo lejano, como algo que no pertenecía a esta nueva idea de que, a ver, no todo se explica por orden divino, hay cosas que nosotros podemos explicar a través de la razón, o fundamento de la ilustración, o la naturaleza nos da la respuesta a todo, y no todo viene de Dios, o bueno, puede venir pero a ver cómo se justifica a través del entendimiento humano, entonces ese tipo de música se ve identificado todavía con esa historia, con esa idea arcaica, después de eso los músicos durante muchos siglos hicimos un esfuerzo muy grande, por mantenernos alejados de la gente, esta idea de que el músico es un ser divino tocado por Dios, y que yo tengo una capacidad de comunicarme y de recibir el mandato divino, es una profesión, y es tan valiosa como cualquier otra profesión, y como ese entendimiento y preparación que requiere, entonces durante muchos siglos, desde la manera en que se viste el músico, se posiciona en el escenario, está más arriba que el público, la gente que no sabe comportarse no es digna de entrar a un concierto de la orquesta, mucha actividad durante muchos siglos lo hemos hecho para alejarnos, alejarnos de la realidad social, y el hecho de que la música clásica no sea popular ahora como tal, incluso no, los músicos clásicos distinguen, yo soy músico clásico, tú eres músico popular, se refiere precisamente a que esa música que se interpreta en las salas de conciertos, no tienen una relevancia para la sociedad, o sea yo puedo cantar cualquier rola de Juanga, y cualquier persona lo va a entender, pero puedo tocar una sinfonía de Mahler, y no todo el mundo lo va a entender, porque no es relevante para lo que la sociedad vive, y es relevante para ellos, y bueno, vayamos ahora un poquito a lo personal, ¿a qué edad o cuándo inició en tu vida el gusto por este tipo de música? ¿Fue la primera que te gustó, o te gustaba otro tipo de música? ¿Cómo fue este gusto? Me han hecho esa pregunta así como un montón de veces, ¿cómo elegiste ser músico? ¿Por qué elegiste ser músico? Yo cada vez estoy más convencido que yo no elegí ser músico, no sé, miren, en mi familia no hay músicos, crecí escuchando música, escuchaba mucha trova, escuchaba mucho a Silvio Rodríguez, a Luis Eduardo Aute, escuchaba Pablo Milanés, Mosedades, pero escuchaba Los Bukis con mi papá, escuchaba Los Carpenters, era así como una mezcolanza padre en mi casa, pero no sé, yo recuerdo que tenía, mi mamá tenía un cassette de Waldo de los Ríos, y Waldo de los Ríos fue uno de los primeros músicos, directores de orquesta, que empezó a mezclar o a experimentar con esto de repertorio clásico, pero bajo un esquema un poquito con banda, con batería, ponía guitarra eléctrica, hacía como progresiones ahí, con una onda orquestada como un poquito más relajada, hacer lo que conocemos como crossovers, y yo me acuerdo que me gustaba, me gustaba mucho escuchar música de violín, de repente a los cinco años me entró la locura de que quería tocar violín, y quería tocar violín, y a los nueve empecé a estudiarlo, y pues no sé, así que tú digas, este, ¿qué punto? ¿Cómo que sucedió? Yo sentía que quería, y una vez que lo inicié, pues valió gorro, ya no pude zafarme. Muy bien, ahora pasemos a la siguiente pregunta, y ya vamos enfocándonos como a especie de consejo, y a la vez desmitificar varias cosas, a la sociedad en general, ¿qué le puedes recomendar? Primero que nada, yo creo que la recomendación es directa, vayan a los conciertos de la orquesta, pero una vez estando ahí, ¿qué les puedes recomendar para que le entienda, o simplemente para que no se aburra, o en qué se tienen que empezar a fijar, para que empiecen a disfrutar mucho más, los conciertos que ofrece una orquesta sinfónica? Claro, bueno, definitivamente lo que mencionas, atiendan conciertos, pero busquen programas didácticos, es más, y me voy a aprovechar el espacio para hacernos así, con mucha publicidad, acérquense a los conciertos de la orquesta sinfónica juvenil de la UACJ, eso es algo que nosotros tenemos muy claro en la orquesta juvenil, es, necesitamos hacer relevante lo que nos apasiona, para que la gente entienda por qué nos apasiona, y ahora sí que iniciamos una campaña de haga sentir incómodo un músico, pregúntele, hacer que se pregunte por qué, por qué el lobo tiene un palito, y cuando entiendan que en realidad las vibraciones que se generan a través de dos lengüetas que chocan entre sí, y el esfuerzo y la disciplina que requiere poder controlar el instrumento ese del demonio, van a sentirse como convidados a respetar por qué es importante, y eso es como distintivo, si me encuentran a mí en cualquier concierto o cualquier músico de la orquesta sinfónica juvenil, pregúntenos, si no les gustó el concierto, si no les gustó una obra, si les hizo sentir feo, pregúntenos por qué, háganos sentir incómodos, porque en realidad nosotros necesitamos ese interés para que puedan compartir lo que nos apasiona, eso por un lado, por otro, cuando vayan a una expresión artística como a una orquesta sinfónica o como cualquier otra, haga lo mismo, usted imagínese que va a un museo, uno va al museo y como público se relaciona a distintos niveles sensoriales con la obra, tú te acercas y ves un cuadro pintado y entonces lo primero que haces es como lo ves, los colores, lo percibes a un nivel fisiológico, pero después de eso te acercas y ves cuál es el título de la obra, no sé, este, hamburguesa en el CUDA, o yo qué sé, y entonces inmediatamente después de leer el título, tú te relacionas con tu experiencia, dices, caray, espérate, yo conozco el CUDA, y entonces ya emites otro juicio, o te relacionas distinto con la obra artística, no, dices, yo conozco el CUDA, así se parece, o no se parece, o qué curioso que lo haya tratado de pintar de esta manera, yo he comido hamburguesas, esa no se ve rica, o si se ve, y por qué en el CUDA, y luego vas un poquito más allá y ves, pintado en óleo, y entonces ya involucras distintas, pero cuando tú vas a un concierto de la orquesta sinfónica, acostumbramos a ir a sentarnos así, y ya, y decimos, me gustó, en qué basamos nuestra apreciación, en si conozco la pieza, si tocamos, pa, 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 la gente aplaude, porque es popular, porque lo conoce, porque se involucra con ello, pero si yo toco la tercera sinfonía de Mendelssohn, muy poco público lo va a conocer, entonces, tiene que ver con eso, hay que involucrarnos de distinta manera, y si van a los conciertos de la orquesta sinfónica juvenil, van a ver cómo está el asunto, porque aparte explicamos, no nomás vas a ver, es la tercera sinfonía de Mendelssohn, te vamos a explicar, Mendelssohn fue un cuate que se murió más joven que Mozart, y resultaba que el cuate, en función del tiempo que vivió, la creación musical que él tuvo, lo vislumbraba como un genio más grande que Mozart, y se murió el cuate, el cuate era judío, y batalló un montón para que lo aceptaran, entonces, cambió su apellido para tratar de deslindarse de esas ondas, y hacerse un poquito hacia el lado protestante, y eso lo potenció, fue el primer músico que se aventuró a generar algo parecido a la técnica de dirección orquestal, hay un montón de cosas, y entonces eso te va vinculando con el repertorio, y ya sales como, ya conozco un poquito más de la obra, y más de la orquesta, y te sientes más cómodo, Claro, y bueno, en este ejercicio de educar, de informar a la audiencia, al público, ¿tú cómo has notado a la audiencia juarense, a la que se ha acercado, a la que ha aceptado la invitación a los conciertos, cómo percibes esta cultura musical, que pues si no existía, por lo menos ya se está generando, ¿cómo la percibes? Tú sabes que la gente en Juárez es así como maravillosa, ¿verdad? Somos, y no quiero decir metiches, porque no somos, pero en realidad, le damos oportunidad a todo, o sea, y eso es algo que a mí me encanta de esta ciudad, es, a todo le concedemos el beneficio de la duda, lo que sea, ¿no? equipo deportivo nuevo, vamos, tú eres de Juárez y te apoyamos, ¿no? Este, lo ves incluso en la no distinción de las clases sociales, ¿no? Tú vas al, al restaurante más nice de la ciudad a comer, y te encuentras al que tiene más lana, y al, y al que no tiene más lana, ¿no? Y conviven, sí, exacto, este, vas a un centro religioso de cualquier denominación, y ves exactamente lo mismo, ¿no? Es un, y con la música pasa igual, sí, el reto es un poquito mayúsculo, porque el plan estratégico de Ciudad Juárez de, ¿qué fue? Hace tres años nos arrojaba que menos del uno por ciento de la población juarense se vincula con actividades artísticas, en una población de millón y medio de personas, imagínate, pues estamos hablando de que, que es menos de 15 mil, 150 mil personas, no, menos de 15 mil personas, y tenemos un teatro que le caben casi 2 mil personas, yo no puedo estar tranquilo con ese hecho, y lo que yo he encontrado es que, la gente piensa que no le gusta porque no lo conoce, pero una vez que lo conoce, les gusta, y se sienten como invitados a volver, ahí la llevamos con la generación de público joven, estas experiencias que hemos tenido con la orquesta juvenil, tocando con los Silver, tocando con Rodrigo de la Cadena, ahora que vamos a hacer un homenaje a Juan Gabriel, hacer un concierto con el mariachi, la gente se acerca, y luego incluso las ves como sacada de onda, pero no se supone que esto debe estar junto, pero oye, ¿quién te dijo que el Winnie sabía bueno en un burro? O sea, del Juárez para el mundo, así que la recepción de la gente es muy buena. Y en ese punto también pido tu comentario para, en concreto para los papás, que se están enfrentando en la casa con sus hijos, que quieren estudiar música, y que, como en tu caso, en tu caso y en tu casa, que eres el único músico, y esa situación muchos la están viviendo, y hijo, ¿cómo que vas a estudiar música? Y luego esa música, o sea, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué comentario tienes para los papás? Mira, yo me aventé, bueno, yo tengo la fortuna de crecer en un hogar, en el que, el apoyo es incondicional, bueno, no es incondicional, el apoyo es absoluto, con una condición, todos tenemos que buscar la mejor versión de cada uno, no se vale así como, medio lo, no, no, vas con todo, ¿no? Entonces eso, evidentemente en una profesión como la música, pues te forja y te ayuda, ¿no? A experimentar cierto éxito, pero sí, cuando yo llegué al momento de tomar decisión, si ya platicaban conmigo, me dijeron, mira, ¿tú quieres tener familia en algún momento? Es complicado, te vas a morir de hambre, y la cosa, sí, sí, esa onda, ¿no? Y yo les puedo decir, yo, desayuno, como y seno, música, la música es mi vida, a eso me dedico, este, y, y, y como bien, digo, no como caviar y chuletas, sacar matonas todos los días, ¿verdad? Pero, pero como bien, o sea, y es igual que en cualquier profesión, un día yo me quedaba pensando, porque platiqué en algún momento con mi madre, yo tengo otra profesión, yo soy ingeniero industrial, y tengo mis estudios en licenciatura en música, y como ingeniero industrial, no ejerzo, bueno, no ejerzo, en realidad lo que aprendes en cualquier área, te sirve para lo que hagas, ¿no? Pero, me decía mi madre en algún momento, es que deberías trabajar en esta área, y, ya, y en la calorada discusión y todo el asunto, en algún momento yo le dije, yo estoy seguro, que para los padres, los hijos nacen con el perdón comprado, lo único que quizá un papá batalle mucho para perdonar, es no ver a su hijo feliz, si uno genuinamente es feliz en lo que hace, ingeniero, enfermero, doctor, músico, violinista, lo que sea, malabarista, lo que sea, pero es genuinamente feliz, la tienes hecha, y lo demás se acomoda, encuentras dónde comer, cómo comer, dónde dormir, de quién rodearte, todo lo demás es negociable, ¿no? Entonces, yo pienso eso, el compromiso es con ser feliz, o buscar serlo, ¿no? Claro, y bueno, a la par, el consejo para estos jóvenes talentos, bueno, también te preguntaría, ¿cómo sientes el talento juarense, a esta nueva generación musical, cómo la percibes también? Bueno, mira, a nosotros aquí en Ciudad Juárez, en específico, con toda la resiliencia, flor de piel, la música y las artes en general, no son la excepción, al gremio de músicos en especial, nos ha tocado picar piedra, y picar piedra, y picar piedra, y ahora sigue con martillito de agua, ¿no? Ha sido un proceso largo, pero justamente, las bondades de tener que picar piedra, es que esa necesidad, te hace ser súper eficiente, y entonces eso ha forjado, una cantidad de talento impresionante, ¿no? En realidad, mira, tuve la oportunidad de participar, como invitado, para dictaminar las caravanas del Fitch, caravanas artísticas y musicales del Fitch, y con un montón de orgullo, te puedo decir que, la cantidad de ofertas musicales, en el estado, menos de un tercio, venían de Ciudad Juárez, más de la mitad de Chihuahua capital, y el resto de otras partes del estado, pero de lo que se seleccionó, para que vayan y recorran el estado, más del 70% es de aquí de Ciudad Juárez, y no te estoy hablando de la música clásica, te estoy hablando de regional mexicano, te estoy hablando de la onda ska, te estoy hablando de la onda hip hop, del rap, del rock, de expresiones clásicas, ahorita que ya explicamos esas ondas, entonces hay mucho talento, hay mucho talento, y arriba Juárez. Muy bien, Lisandro, ya para terminar la plática, pues, lo habías mencionado durante la entrevista, quiero pedirte, esta invitación, de forma ya de ronda, a la audiencia, a que se atrevan a venir, a que se atrevan a experimentar, y a conocer este tipo de música, que seguramente cuando ya empiecen a saborear un poquito más, se van a adentrar y les va a gustar. Bueno, definitivamente, luego somos bien buenos los artistas para victimizarnos, así como que es que el arte, la manifestación más sublime de la experiencia humana, nunca tiene apoyo, y si es cierto, se batalla mucho para que tenga apoyo y la gestión, ni hay, pero ese es el jale que nos toca hacer a los artistas, cuando un artista está cómodo, deja de, deja de crear, deja de ser subversivo, deja de ser revolucionario, deja de ser cuestionante, entonces, hasta cierto punto es importante no estar de todo cómodo, dignamente, sí, pero, sí me explico, entonces, en realidad la justificación de todo lo que hacemos, el ciclo completo cierra cuando el público, viene a compartir ese espacio con nosotros, y yo los invito porque, es una manifestación que enamora, de verdad, la música, la música es tan bondadosa, que tiene, tiene lo justo para cada persona, si tú necesitas, ir a despejarte, desconectarte del estrés del trabajo, lo vas a encontrar, si tú necesitas sufrir, lo vas a encontrar, si tú necesitas enojarte, lo vas a encontrar, si necesitas, exudar una emoción, que trae la base, cada quien, ahora, es como en todo, la capacidad que tú tengas, de empaparte de más y más música, de más géneros, de experimentar, la música en vivo, lo único que va a hacer, es ampliar tu capacidad, de precisamente experimentar la música, si te limitas, así como, pues nomás meto el piecito, pues no es nadar, ¿verdad? En cambio, órale, primero con flotadores, y luego te quitas los flotadores, y aprendes a flotar, y ahora de pechito, y ahora voy de perrito, y luego voy para atrás, y hasta que dominas los cuatro estilos, y luego de repente, a lo mejor, decidirás ser músico, y dices, bueno, voy a competir, y funciona para todo, y aparte, lo que más me encanta, los artistas, los músicos en específico, son profesionistas bien honestos, de verdad, siempre terminamos haciendo, independientemente, de cualquier circunstancia, que rodee tu aspecto laboral, familia, lo que sea, siempre terminas tratando, de hacer tu mejor esfuerzo, por la música, y eso es algo que, en pocas profesiones, se puede experimentar, así que, yo los invito, pues más que nada, que vengan, y sean testigos de eso, de lo que nos apasiona, y que se dejen, que nos den la oportunidad, de enamorarlos, de lo que a nosotros, nos apasiona. Excelente, y Sandro, te agradecemos, que hayas compartido, con nosotros esta plática. No, pues muchas gracias a ustedes, y yo encantado, y los espero, en todos los conciertos, y eventos, de la Orquesta Sinfónica Juvenil, de la UACJ. Muy bien, pues ahí tiene ya, la invitación, para que prepare, a su familia, usted se prepare, y juntos, puedan asistir, a estos grandes eventos. Nos despedimos, hasta aquí llegamos, con esta plática, mi nombre es Abraham Flores, la recuerdo, nuestro correo electrónico, televisión, arroba, uacj.mx, nuestras redes sociales, nos encuentra teclando, UACJ TV Oficial. Hasta la próxima.